Hola usuarios que ven estas cosas falsas, soy L. Esperón que esté muy bien. Y aquí mi siguiente capítulo de Creepypastas pendejas ups, me equivoqué quise decirle desmintiendo Creepypastas, esta vez les traigo la de Smile.doc, si en el final no se convencieron de que la desmentí bien, pues ese es el momento para salir del vídeo. Iba a hacer la de Satanic Mario, pero no encontré, si hay alguien que me la pueda pasar, con mucho gusto lo pondré como invitado. Ya para dejar de aburrirlos con mis cortos intros que no tienen nada de productivo XD, comencemos a contarla. La primera vez que conocí a Mary G. personalmente fue en el verano de 2007. Su esposo, Terence, con quien ella ha estado casada desde hace 15 años, hizo un arreglo conmigo para poder entrevistarla. Inicialmente, Mary estuvo de acuerdo, ya que yo no era ningún periodista, sino un escritor novato que quería obtener información para completar unas tareas de la universidad. Además, yo planeaba escribir algunas obras de ficción si la entrevista terminaba bien. Acordamos que la entrevista iba a ser durante un fin de semana en el cual yo esté en Chicago. Sin embargo, Mary se rehusó a la entrevista en el último momento y se encerró en la recámara de su esposo y ella. Durante media hora Terence y yo nos quedamos al frente de la puerta de esa recámara. Yo escuchaba y tomaba notas mientras que Terence trataba de calmar a su esposa, en vano. Las cosas que decía Mary tenían poco sentido, pero seguían el patrón que yo estaba esperando a pesar de que no podía verla, era claro que ella estaba llorando. Y sus objeciones de hablar conmigo se centraban en una diatriba incoherente sobre sus sueños, o más bien, sus pesadillas. Terence pidió disculpas cuando finalmente nos rendimos. Aunque yo estaba decepcionado, recordé que yo solo era un joven curioso que buscaba información, no un reportero en busca de una historia. Pensé que de todas formas encontraría otro caso similar si me concentraba en ello. Mary E. era la encargada de un Bulletin Board System en 1992, el año en el cual ella se encontró con la imagen Smiley.jpeg. Su vida cambió para siempre. Para entonces, ella estaba casada con Terence por solo 5 meses. Mary era una de las 400 personas quienes vieron la imagen cuando fue publicada como un hipervínculo en el Bulletin Board System, pero ella ha sido la única persona que ha hablado abiertamente sobre la experiencia. Las otras víctimas han permanecido anónimos, o quizás hayan muerto. En el año 2005, cuando yo estaba en el décimo grado, mi curiosidad por la imagen surgió gracias a mi floreciente interés en fenómenos que ocurrían en la web. Mary era la víctima más mencionada de lo que a veces se refería como Smiley.dog, la criatura que supuestamente aparecía en la imagen Smiley.jpeg. Lo que obtuvo mi interés además de los obvios elementos horrorosos de la leyenda cibernética y mi propiedad hacia semejantes cosas era la escasez de información, llegando al punto de que la gente pensaba que era solo un rumor o una broma. Lo que encuentro curioso es que a pesar de que el fenómeno se centra en una imagen, esa imagen no se encuentra en ninguna parte del internet. Claro, habían muchas imitaciones, las cuales aparecían con frecuencia en sitios como el tablón de imágenes 4chan, particularmente en barra x barra, donde se discute sobre temas paranormales. Se dice que estas imágenes son falsas ya que no tienen el mismo efecto de la auténtica, específicamente el comienzo súbito de una epilepsia y una grave ansiedad. Esta supuesta reacción en la víctima es una de las razones por las que el misterioso Smiley.jpeg se considera tan despreciable, ya que es evidentemente absurdo. Aunque, dependiendo a quién le preguntes, el hecho de que la gente no quiera admitir la existencia de Smiley.jpeg puede ser debido al miedo, en vez de la incredulidad. No hay ningún artículo en Wikipedia sobre Smiley.jpeg ni de Smiley.dob, a pesar de que el sitio web si tiene artículos sobre cosas posiblemente más escandalosas, ello.jpeg y dos girls uno cup, como ejemplos. Cualquier página creada que se trate de Smiley.jpeg es rápidamente suprimida por uno de los muchos administradores de la enciclopedia. Los encuentros La Malévola Imagen son mitos legendarios en la web. La historia de Mary E. no es la única. Hay varios rumores aún sin verificar que sugieren que Smiley.jpeg apareció durante la iniciación de Usnet. Incluso, hay una historia consistente que dice que en 2002 un hacker llenó los foros de Someting a Weful, un sitio web de humor y sátira, con una plaga de imágenes de Smiley.dob, causando una epilepsia a la mitad de los usuarios de los girls. También corre otro rumor que dice que durante los años 90 la imagen fue circulada en Usnet y como un adjunto en una cadena de correos electrónicos que tenían la frase «¡Dios te ama!», como el asunto de dichos correos. Aquellos que alegan haber visto a Smiley.jpeg frecuentemente bromean de manera poco convincente de que estaban demasiado ocupados para guardar una copia de la imagen en sus computadoras. Sin embargo, todas las supuestas víctimas ofreces la misma descripción de la foto. Una criatura, la cual luce un aspecto similar a la de un perro específicamente a la de un husky siberiano, se encuentra en una habitación oscura, iluminada solo por el flash de la cámara. El único detalle del fondo que se puede ver con claridad es una mano humana, la cual se extiende desde la umbra de la extrema izquierda. La mano está vacía, pero usualmente es descrita como haciendo un gesto. Obviamente, la atracción mayor es el perro o la criatura con aspecto de perro, ya que algunas de las víctimas están más seguras de lo que vieron que las demás. La boca del mismo muestra una sonrisa amplia, revelando dos hileras de dientes muy blancos, muy derechos, muy agudos, muy humanos. Pero claro, esa no es la descripción que dan las víctimas inmediatamente después de ver la imagen, sino una recolección que tienen en la mente, aunque en realidad lo que están experimentando es un ataque epiléptico. Ha sido reportado que estos ataques epilépticos continúan indefinidamente, normalmente ocurriendo mientras la víctima duerme. Esto puede ser tratado con ciertos medicamentos, pero algunos tipos de medicamentos son más efectivos que otros. Resultaba evidente que Mary no estaba usando un medicamento efectivo. Fue por eso que, después de mi visita a su apartamento en 2007, comencé a enviar mensajes a varios grupos de noticias, sitios en la web y direcciones de correo, todos los cuales trataban con temas de folclore y leyendas urbanas. Lo hacía con el propósito de encontrar a una víctima de Smiley.jpg quien estuviera un poco más dispuesto a contar sobre sus experiencias. Nunca obtuve respuestas, y terminé olvidándome de ello por completo, ya que había comenzado mi primer año en la universidad y por lo tanto tenía las manos llenas. Sin embargo, mientras yo estaba mirando mi buzón de entrada de correo electrónico, noté que había recibido un mensaje de Mary G. Eso fue durante los primeros días de marzo, en el año 2008. Para jml arroba.com. Demarge arroba. Neta asunto la entrevista del verano pasado. Saludos, señor. L, me siento verdaderamente avergonzada sobre mi comportamiento cuando usted intentó entrevistarme. Espero que entienda que de ninguna manera fue su culpa, sino la mía. Me di cuenta luego de que pude manejar la situación más civilmente. Y espero que pueda perdonar mi rodeza. Para entonces, tenía miedo. Verá, he tenido pesadillas sobre Smiley.do todas las noches, durante 15 años. Sé que eso debe parecer absurdo, pero es la verdad. Hay algo inefable sobre mis sueños, o más bien mis pesadillas, que las hace más horrorosas que cualquier otro sueño que he tenido. Yo no me muevo. Yo no hablo. Yo solo miro hacia adelante, y lo único que veo es esa vil escena de la foto. Veo esa mano. Y veo a ese perro. Él me dice algo. No es un perro, claro, pero en realidad no estoy de lo que es. Me dice que me dejará en paz solo si hago lo que él dice. Él me dice ríégalo. Eso es la palabra que usa para comunicar sus deseos. Supe exactamente lo que quiso decir quiere que yo le enseñe la imagen a alguien. Al principio no supe cómo él esperaba que lo regara sin tener la imagen a mi disposición, pero, a la semana siguiente, recibí un correo con un sobremanila adentro, no decía de qué dirección vino. Adentro del sobre encontré un disquete de 3 pulgadas y media. No era necesario verificar el contenido, yo ya sabía qué había en el disquete. Consideré mis opciones con cuidado. Se lo podría dar a un desconocido, a un compañero del trabajo, a Terence. Encontraba el simple hecho de pensar en ello repugnante. Además, ¿qué iba a ocurrir después? Si el tal Smile.doc se mantenía fiel a su palabra, yo volvería de dormir en paz. Pero, ¿qué ocurriría si fuera una mentira? ¿Qué se supone que haga entonces? Puede que la situación se empeore si termino cumpliendo las órdenes de esa criatura. Así que decidí no hacer nada. Durante 15 años no hice nada, aunque sí mantuve el disquete oculto. Durante todos esos años, Smile.doc invadía mis sueños para demandar que haga lo que me pidió. Lo ignoré. Ignoré su petición durante estos 15 años. Ha sido una tortura. La otras víctimas que yo conocía en el Bulletin Board System ya no publicaban nada. Incluso había escuchado que algunos de ellos cometieron suicidio. Los demás se mantenían en silencio, totalmente desaparecidos de la web. Me preocupo mucho por ellos. Sinceramente pido sus disculpas, señor L, pero cuando usted contactó a mi esposo el verano pasado para la entrevista, yo ya no pude más. Decidí que le iba a entregar a usted el disquete. Ni siquiera me importaba si Smile.doc estaba mintiendo o no, solo quería que todo se terminara. Usted era un desconocida para mí, alguien con quien yo no tenía conexión alguna. Pensé que no me iba a sentir triste si le daba el disquete como parte de su investigación y dejarlo a su suerte. Sin embargo, antes de que usted llegara a mi hogar, me di cuenta de lo que yo estaba intentando hacer. Estaba atentando contra su vida. No pude soportar que yo haya pensado en semejante cosa y todavía no puedo hacerlo. Me siento avergonzada, señor L. Espero que este mensaje lo disuada de seguir investigando este caso. Puede que termine encontrándose con alguien más débil que yo. Alguien que seguiría las órdenes de Smile.doc sin pensarlo dos veces. Por favor, detenga su investigación antes de que sea muy tarde. Sinceramente, me dije. Ese mismo mes, fui contactado por Terence. Él me dio la noticia de que su esposa se había suicidado. Mientras se desafía de las cosas que ella dejó atrás, como sus cuentas de correo electrónico, encontró el mensaje que ella me había mandado. El hombre estaba destrozado por lo sucedido, él lloraba mientras me decía que siga los consejos que ella me dio. Dijo también que encontró el disquete, y que lo quemó hasta que no quedó nada más que un montón de cenizas apestosas. Pero hubo algo que lo incomodó significativamente el disquete, mientras se derretía, pareció sisear, como si fuera algún tipo de animal. Debo admitir que no estuve muy seguro de cómo reaccionar a todo esto. Al principio pensé que quizás esto fue una broma de parte de la pareja, un intento para hacerme enfadar. Sin embargo, logré confirmar la muerte de Mary leyendo algunos obituarios de periódicos cibernéticos de Chicago, aunque claro, nunca se mencionó que la muerte fue causado por suicidio en dichos obituarios. Decidí que, por lo menos por un tiempo, cesaría mi investigación del tema, no solo por lo de Mary, sino porque iban a comenzar mis exámenes finales de la universidad antes de la culminación de mayo. Mas el mundo tiene muchas formas curiosas de ponernos a prueba. Casi un año después de la desastrosa entrevista con Mary, recibí otro mensaje. Para jml.comdelzair82.com.asuntosonríe. Hola. Encontré tu email en internet, tu profil le decía que tú estabas interesado en Smiledop. Yo lo vi y no es tan malo como la gente dice y te envié una copia. Rígalo. Esa última palabra me dejó paralizado. El correo electrónico venía con un archivo adjunto, el cual se llamaba, obviamente, Smiled.jlpeg. Consideré descargarlo, lo consideré por mucho tiempo. Lo más probable era que la imagen era una falsa. Y aunque fuera la auténtica, nunca estuve totalmente convencido del poder que supuestamente tenía Smiled.jlpeg. Lo que ocurrió con Mary me dejó algo asustado, lo admito, pero es probable que ella solo estaba mentalmente insana. Además, ¿cómo va a ser posible que una simple imagen cause una maldición? ¿Qué clase de criatura puede entrar a la mente de alguien usando solo el poder del ojo? Pero, si es así de evidentemente absurdo, ¿cómo es entonces que la leyenda exista desde un principio? Si descargo la imagen, si la miro, si lo que decía Mary resultara cierto, si mis sueños terminaran siendo invadidos por Smiled.jlpeg, demandando que yo cumpla su voluntad, ¿qué sería de mí? ¿Acabaría viviendo la vida de Mary, resistiendo la tentación hasta la muerte? ¿Me sometería a la voluntad de Smiled.jlpeg y regarlo, con la esperanza de que me deje en paz? Si termino sometiéndome, ¿cómo lo regaría? ¿A quién le pasaría la maldición? Si escribo un artículo sobre Smiled.jlpeg, como lo que iba a hacer originalmente, podría poner la imagen en él como evidencia. Cualquiera que lea ese artículo, cualquiera que estuviese interesado en el tema, sería afectado. Pero, asumiendo que la imagen es la auténtica, ¿de verdad pondría todas esas vidas en juego, solo para salvarme a mí? ¿Sería capaz de semejante cosa? Pues sí, lo soy. Bien, ahora que sabemos que todo está poseído, comencemos. 1. Como a los pobres que vieron la imagen se mataron o desaparecieron, que no tienen algo mejor que decir, solo he escuchado tres creepypastas como estas y ya me he empezado a aburrir siempre con lo mismo. 2. Y bien dijo la persona al último, ¿cómo es que una simple imagen puede causar tanto daño? Y lo digo es en serio. Ya nos encontramos con otro tipo de creepypastas, son esas que tienen fantasmas en fotos, y para qué mierda hacen eso, los fantasmas que tienen que ver con eso, es como si yo dijera que si ves una página a las 3 de la mañana te va a aparecer la llorona XD, y le dije a un amigo y esto fue lo que me dijo nada más falte que a ir a fantasmas en microondas jajajajaja. 3. Y lo más curioso y tonto, es que cuando anduve corrigiendo los errores en el texta load, que si pones un link en el recuadro te manda a la página pero en esta vez no me mando a ningún lado, eso significa que los correos son falsos, y aparte no se les ocurrieron poner otros correos mejores. 4. Dice que si la ves no se te quita de la cabeza, es como la de Mereana Mordengarst de Sgolf, no sé si lo escribí bien, es que ese nombre es muy tonto, bueno dejémonos de desviar del tema, si la ves no se te quita es como el reggaetón, cuando lo escuchas no se te quita de la cabeza ni con canciones japonesas XD. 5. Y aparte salgo en la creepy, ya que dice que saludos, señor, L, pero yo en ningún momento escribir ese correo, no fue la gran cosa pero por lo cual menos le saque una sonrisa a uno de ustedes lol. 6. ¿Y que hizo la genio sol nuestra protagonista, aceptar cosas de desconocidos, eso es absurdo, si una persona me manda algún link o una imagen media fea, para que primero la veo, eso sería que, un nuevo virus de computadora. Bueno y con esos puntos aclaramos que eso la creepypasta es falsa, no encontre más fallas, así se conforman con eso XD. Ya casi falta poco para que sea día de muertos y no le ha ventajado nada en el vídeo más que en las grabaciones jajajajaj, y como ya saben hago estos vídeos sin ningún propósito más que el de entretener. Y como en el principio dije iba a desmentir la de satanic mario, pero no la encontré. Y sin más que decir, nos vemos en la siguiente, y recuerden que... ¡Mira que hermoso! ¡Es asombroso! ¡Tan hermoso! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!